Medio mundo anda diciendo que tú me tienes amarrado Que no salgo de mi casa, que me acuesto muy temprano Que me he vuelto un alelao Y comentan mis amigos que eso no se justifica Que el hombre para ser hombre requisito indispensable Es darse su escapadita Inocentes criaturas que no saben la razón Vivo todo el tiempo encuevao Porque sabe mi mujer cocina con buen sazón En el arte culinario se revela su secreto Porque ella menea la baila de un modo tan especial Y a mí sí me gusta eso Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila, ahí está mi recompensa Teniendo tan buena baila, no como de cacerola Nadie me habla de la calle, no dejo a mi mujer sola Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila, ahí está mi recompensa Cuando ella menea la baila, ahí está mi recompensa Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Yo no como en cualquier baila, ahí está mi recompensa Cuando ella menea la baila, ahí está mi recompensa Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Cuando ella menea la baila, ahí está mi recompensa Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Estoy amarrado y que a mí no me da vergüenza Estoy amarrado y que medio mundo me critica mujer Estoy amarrado y que no quieren aceptar que yo me encuentro bien Estoy amarrado y que amarrado, amarrado, amarrado y que Me tienen en pantalones corto y que Por eso yo me siento bien Estoy amarrad, Wicke Bueno, regresa, baila, oye, Inés Estoy amarrad, Wicke Porque de usted yo me enamoré Estoy amarrad, Wicke Y no sé decirte cómo fue Estoy amarrad, Wicke Estoy amarrad, oye, tu bebé Estoy amarrad, Wicke Y yo sigo, mira, con mi caché Estoy amarrad, Wicke Oye, Moreno Estoy amarrad, Wicke Estoy amarrad, Wicke Estoy amarrad, Wicke